Esta historia es de Minerva. Minerva es esa chica española, espero no equivocarme, pero aquí puedo ver que tiene en su repertorio varias historias y entre ellas tiene la carta de Terry y el beso de Mayo. Así que estoy completamente seguro que si es el beso de Mayo entonces es ella. Bueno, esta historia se llama CCFS, Candy Candy Final Story, parcial para el análisis de Anojito. Me parece curioso que ella haya seguido escribiendo, que ella en algún momento dejó de escribir, solo tenía como dos historias, no sé si lo retomó, me parece curioso, interesante. Y bueno, aquí va. Aunque eso no hay, los comentarios son del 2018, es curioso. Aquí va. Escena 1, volumen 1 Era la noche de fin de año. En el interior del gran salón había una alegre fiesta de fin de año. Todos reían. Candy, incapaz de permanecer allí, salió a la cubierta. El ruido del motor se unía a la de las olas. La música que provenía de las alas se transformó en un rítmico tanco. Miss Pony, Surlaine, Anthony, al murmurar aquellos nombres, sintió sus ojos amudecerse, cerró rápidamente los párpados, el viento se había vuelto aún más gélido, y el puente estaba recorrido por una niebla similar a un invisible velo blanco llevado por unas ninfas nocturnas. La chica decidió volver al interior, pero de golpe se paró. Al otro lado de la niebla, la había aparecido distinguir la figura de una persona. Cuando lo pudo ver más claramente, pudo distinguir la imagen de un chico de espaldas. El joven estaba sobre la barandilla del barco, apoyado a la mitad de su altura, observando fijamente aquel mar oscuro. Parecía que quisiera lanzarse al mar en cualquier momento. Preocupada, Candy no pudo hacer otra cosa que acercarse, pero de repente retuvo la respiración, con el corazón que le latía tan fuerte que le hacía daño. Anthony, los labios le temblaron ligeramente. Aquel chico le parecía tanto su misma postura, del que estaba absorto en su pensamiento. Los cabello, los cabellos acariciándose por el viento, continuó acercándose como si estuviera imantada. La niebla no paraba de moverse, cubriendo del perfil del chico, y Candy se sentía el pecho apretado, por un peso insoportable. Se parecía realmente mucho a Anthony. En realidad, el chico que había delante de ella era más alto y atlético, pero el parecido era igualmente impresionante. La niebla se disipó de nuevo y quedó claramente visible el perfil del joven. Candy vio un respingo y continuó mirándolo. Está llorando. Le había parecido ver una lágrima en aquella mirada, que se dirigía de manera delicada, decidida a la oscuridad que se extendía a su alrededor más allá del mar. Candy vaciló, sintiendo haber presenciado algo que no debía ver, pero no pudo irse. Recuerda el perfil de Anthony, cuando, a veces, miraba a lo lejos con ese aire triste. El corazón de Candy estaba lleno de emoción. ¿Quién es? De repente, el chico se giró y habló con voz decidida. Era un tono que se parecía poco a su imagen triste de espaldas. Perdóname, pero me parecías tan triste. Tenía miedo de que te quisieras tirar al mar, murmuró turbada Candy. ¿Triste yo? Indicándose con el dedo, estalló en una gran carcajada. ¡Ja, ja, ja! Esta es buena. ¿Y por qué yo estaría triste? ¿Y estaría por tirarme al mar? ¡Ja, ja, ja! ¿Al mar? ¿Tirarme yo? ¿Yo por qué estaría triste? ¡Ja, ja, ja! No paraba de reír a carcajadas y Candy empezó a ponerse nerviosa. Sintiendo que le tomaba el pelo, la persona que tenía delante no correspondía a la joven de espaldas que parecía tanto Anthony. La luz que había visto hacia poco en sus ojos debía haber sido una equivocación. ¿Qué haces aquí? Paseando sola. En el salón hay una gran fiesta de fin de año, preguntó irónicamente. No me gustan mucho las fiestas, respondió de manera indiferente. Candy, ya molesta. Él se puso nuevamente a reír y dijo. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no? Seguro que no tienes a nadie con quien bailar. Te equivocas. No te ofendas, señorita pecosa. Si te enfadas, se te verán aún más las pecas. El joven acercó improvisadamente el dedo a su cara y emitió un silbido. Pero mira, qué exageración. Hay realmente una cara detrás de todas esas pecas. ¡Pobrecita! Candy le devolvió una mirada cortante y le rebatió. Bien, me sabe mal por ti, pero yo adoro mis pecas. Me gustaría incluso tener más. Imagino que estás de envidioso porque no tienes ni siquiera una. ¿Qué dices? El chico fingió estar sorprendido y se acercó aún más. Ya desde el primer momento no podía dejar de acercarse a ella. Entonces, ¿quieres decir que estás orgullosa también de esa nariz chata? Aquella mirada no se parecía de hecho a la de Ansoné. Naturalmente, y piensa que para tenerlo así me aplasto a propósito cada día. Presa de la rabia, Candy se apretó a propósito la nariz. Ese chico continuaba subrayando todas las particularidades físicas de las que a ella más se preocupaban. Eres sin duda una persona vivaz. El chico se giró y se encaminó por el puente. Mejor escapar antes que me muerdas. ¡Feliz año nuevo! Ha sido divertido conocerte, señorita Pecosa. Alzando un brazo en señal de saludo desapareció mientras soltaba en la niebla. Candy lo observó alejarse y le hizo una mueca. Estaba enfadada consigo misma por haberse dejado confundir por un momento engañada por el aparente parecido con Ansoné. Señorita Candy le estaba buscando. En ese momento en lugar del chico apareció George y Candy se dio prisa en asumir nuevamente la expresión de una digna señorita. Seguro que con Terry no disimulaba. Esta noche la niebla es muy densa como podría justificarme con el señor William si usted cayera accidentalmente al agua. Perdonarme. Candy pidió disculpas sinceramente y caminó con él. Dime George, antes no ha por casualidad encontrado a un chico. ¿Se refiere al señorito Grantchester? El hombre parecía que efectivamente lo conocía. Ah, entonces ese chico se llama Grantchester. Exactamente creo que forma parte de la ilustre y noble familia inglesa. ¿Qué? ¿Aquel chico arrogante y descarado es un noble? No deja de preguntar por él. ¿Ha sucedido por casualidad alguna cosa con el señorito? No, es que me parecía que se asemejaba un poco a Anthony. ¿Al señorito Anthony? Murmuró el hombre deteniéndose no pudiendo soportar la adorosa mirada de George. Candy le devolvió una bella sonrisa y dijo con aire contrariado. Ah, pero me he equivocado. No se parecía a nada con Anthony. ¿Ese es un noble? Anthony si que era señoril y era un noble en todos los sentidos, ¿no cree? George no respondió y bajó la mirada. Candy también permaneció en silencio y los dos llegaron a sus camarotes sin hablar. Entre días llegaremos a Inglaterra. Duerma bien. Le deseo lo mejor. Le deseo el hombre delante de la puerta continuando y dando su mirada. Gracias. Buenas noches, George, murmuró Candy, pero luego lo llamó con voz alegre. ¡Feliz año nuevo, George! Espero que este año solo nos reserve cosas buenas. El hombre se detuvo y se giró lentamente. Este es mi deseo también para usted, señorita Candy. ¡Feliz año nuevo! dijo dulcemente, inclinando mucho su cabeza. Aquel año nuevo pensó Candy. Había marcado el inicio de una nueva vida. Esta historia de Minerva y tiene varias partes. Tiene volúmenes, tiene temporadas. Mire, dice, volúmenes tiene del 1 al 8, festival de mayo, entrada en el diario, en la sala de música, Escocia en el lago, Escocia en la villa de Terry, de vuelta a la escuela, traducción de la trampa, Terry se hace expulsar, carta 1, carta 2, carta 3, carta 4, carta 5, carta 6, carta 7, epílogo 1, epílogo 2, extra 1, extra 2, extra 3, extra cronología, le das cartas, la culpa, adopción, el amor de las narraciones, César, y Cleopatra, Pupé, Albert como Celestina, relación Candy-Albert. Esos son todos los capítulos de este fanfic creado por Minerva, llamado Parcial para el análisis de Anojito. Y lo voy a leer todo de una vez, quieran o no. Dios mío, quieran o no, así ustedes, soy Candy, suscriptores del canal de Stamart, miren, yo soy la tía abuela, ustedes se me hacen el favor, se suscriben, activan la campanita, y le dan like al video, y comentan por favor, no sean sinvergüenzas, comentan, quieran o no.